A la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, el Gobierno Central le adeuda un valor de 5.020.051 dólares con 85 centavos. Se trata de rubros que son 4.402.562 dólares con 36 centavos por concepto del modelo de equidad territorial, 103.040 dólares con 22 centavos por competencia de riego y drenaje, y 514.448 dólares con 21 centavos por concepto de convenios del FINGAT. La Prefecta Joana Núñez explicó que esta situación ya tiene graves consecuencias en la provincia como la paralización de obras. Obras emblemáticas que tenemos que construir a través de la planificación que llevamos dentro de cada institución. Por ejemplo, los puentes en la zona rural, las obras de cogestión, construcción de alcantarillas, se están quedando atrás porque hace falta el recurso económico necesario. Son más de 200 obras que están en ejecución que se verán afectadas, así como los salarios de los obreros. La autoridad afirma que no hay presupuesto para pagarles. Lo que necesitamos realmente es voluntad política para poder continuar con el desarrollo de nuestros territorios, para poder seguir ejecutando las obras que la zona rural necesita. En el municipio de Santo Domingo la realidad es muy parecida. La deuda bordea los 12 millones de dólares que comprenden asignaciones presupuestarias desde septiembre a noviembre de 2023. Se adeuda 3.304.368 dólares con 70 centavos mensualmente, es decir, un rubro de 9.913.106 dólares con 3 centavos, sin contar el mes de diciembre. A eso se añade el valor que también debe el gobierno por el concepto de devolución de IVA, que es de 654.673 dólares con 4 centavos. La concejal Liliana Silva explica que desde este lunes se pretende que se empiecen a desembolsar estos rubros acumulados, que también afectan a la continuidad de las obras. Porque al momento que hagan las transferencias de estos, a partir del 18 de diciembre, solo estarían entregando 3 millones para Santo Domingo, que sería del mes de septiembre, pero no estarían entregando lo que es por el concepto de IVA y los otros dos valores más que corresponden al mes de octubre y noviembre y el de diciembre. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a estar vigilantes. En total, a los 10 cantones que conforman la Mancomunidad Estratégica de Municipalidades, la deuda bordea los 33 millones de dólares. Este martes, representantes del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Congope, así como de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Ame, mantendrán un diálogo con el presidente Daniel Novoa para exponer esta situación económica de los GAT y no tener que llegar a acciones de hecho como plantones y huelgas de hambre, como se ha venido evidenciando en otros cantones y provincias.